Bailar de lejos Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que bailan mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailadines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos a pie Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Robar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Robar el arte de volar Gracias por ver el video.